El ministro del Interior, Marcelo Díaz, defendió la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que está por firmar el canciller Heraldo Muñoz en Nueva Zelanda. Esto frente a críticas de parlamentarios que afirman que el contenido del TPP aún no se conoce del todo y que podría tener un impacto negativo en la economía, particularmente en lo que dice relación con la propiedad intelectual. Gracias por ver el video.